Muy bien, veí acá algunos mensajes que nos llegaban de diferentes nuestras amigas a través del Facebook, mandan saludos también de muchas partes, y yo creo que acá nuestra amiga Rocío de Cedilla, que anda paseando por San Antonio, así lo creo, anda y visita con su hermana Cecilia, así que un saludo para allá a su familia, a todas las amigas que nos han escrito, a nuestra amiga Joana también, Gesol, si no sé si se lee, y bueno, y así muchas amigas nos escriben, muchísimas gracias amiga por escribirnos, y un saludo de cumpleaños sale por ahí también de nuestra amiga y monitora Mariela. Elizabeth también manda saludos y muchas bendiciones, muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida, hoy día nos acompaña nuestra amiga Jasna, como siempre ella los días lunes, y ella se anticipó, como lo había anunciado, y vamos a hacer algo de Navidad, ¿no?, para que las amigas se vayan preparando y sacando las telitas que tienen guardadas ahí que les quedó el año pasado. Así que vamos a darles la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, acá, mirando, los enchufes, que de repente nos juegan mal. Ahí vamos a probar a ver si funciona la pistola. ¿Cómo están ustedes en su casa? Espero que ya preparadas después de este fin de semana para comenzar a trabajar con algo que yo ya les había prometido. Vamos a hacer una pretemporada navideña. Y yo hice, señora Cam, como una encuesta. ¿Con qué empiezo? Dije yo, a todas las personas que me visitan ahí en el trabajo, ¿con qué quiere que empiece? ¿Con algo fácil o con algo difícil? Y todos me decían, ojalá con algo fácil, para hacer muchos y que salga económico. Entonces ahí ustedes saben que pensando, pensando, dentro de todas las cosas que uno puede realizar para decoración, para nuestro hogar están los tomacortinas. Hemos hecho varios tomacortinas, pero como bastante complicados, con mucha complicación, con cuerpo, con bastantes cosas. Y quise hacer hoy algo distinto, una carita de pascuero. Por supuesto que como siempre tiene detalles, a lo mejor que son bastante, no son complicados, pero sí tiene bastantes detalles, porque no podemos hacer algo simple, no más ahí la pura carita y nada más. La idea es que fuera algo especial, algo distinto. Quería algo con brillo, pero no tan brilloso, así que decidí aplicar tornasol. Pero tiene unos strass, se llaman esas cosas. Exactamente, tiene aplicaciones de strass, tiene la costura de toda la barba, ahí se nota bien, con perlas del número 3. La idea es que, a pesar de que sea algo fácil, tenga también detalles importantes que lo hagan distinto y lo hagan diferente. A lo mejor detalles que económicamente no van a ser mucho más caros, porque las perlitas a lo mejor no son muy caras, el strass tampoco, y lo podemos hacer completamente distinto. Lo muestra usted ahí, completito ahí, para que la amiga lo vea. Bueno, ahí tenemos entonces por delante, tenemos aplicaciones de strass, tenemos las perlitas, ¿cierto? En toda la costura. Vamos a agregar también, que ustedes saben que no me gusta que se vea la cabeza por detrás y que se vea así de ese color, ¿no? Vamos a agregar también el pelito en la parte de atrás, a pesar de que no se va a ver. Pero si alguien mira a través de la ventana, no queremos que vea, ¿cierto? La cabeza directa que vea pelito. No, porque se ve, no se ve muy bonito tampoco, ¿no? Y acá atrás tenemos el tomacortinas, broche o velcro, como usted quiera, ahí está bien cosidito, no va pegado, tiene que ir con costura. En este caso tiene un broche y ahí podemos aplicar la cortina, ¿cierto? Amarrar la cortina fácilmente en el gorrito, para que no sea un gorrito simple, su amigo, su amiga galleta, en la parte superior también, con una pasamanería en blanco tornasol, para que vaya todo en combinación. Ojalá les guste, paso a paso fácil, para que ustedes lo vean, hemos hecho bastante. Esa es la idea, paso a paso fácil. Exacto, hemos hecho varias veces el procedimiento, pero vamos a aprender a aplicarlo en este caso, en este pascuelo. Moldes van a estar publicados, ahí teníamos un alfiler. En mi Facebook, que es Casa Puccini, álbum de fotos, Navidad 2019. Ahí van a estar publicados y las fotografías después en Instagram, el video en YouTube, para que ustedes puedan ver todos los paso a paso nuevamente y las fotografías también en Instagram. Lo primero que van a hacer ustedes, vamos a comenzar como con las partes un poquito más complicadas, que no son tan complicadas, pero tiene a lo mejor un grado pequeñito más de dificultad, que vendría siendo, vamos a sacar esto de acá para que ustedes lo vean, la barba. La barba la vamos a cortar en un pañuelo así blanco, o crudo, o blanco con dorado, en el color que usted quiera, pero yo en este caso diría un tono liso y darle un poquito de brillo, bueno, con esta imitación de strass y con las perlitas. Vamos a cortar dos veces, aquí ya lo tenemos, y además vamos a cortar una en una napa delgada. Si usted tiene napa gruesa, ¿qué es lo que hace? Saca las capas, ¿cierto? Porque si usted lo abre, ¿se fijan que esto se abre? Si usted encuentra que es muy gruesa, la abre y deja una capita delgada, siempre lo va a cortar más pequeñito que el tamaño original para que no nos complique después la costura. Y lo vamos a poner por dentro. Ahí. Bueno, y acá nosotros rectificamos, por supuesto, los tamaños para que nos ayude después, sea mucho más fácil la costura. Aquí, por ejemplo, me quedo un poquito más largo, lo retiro. Acá también lo retiro. No se compliquen mucho, que sea exactamente igual. Si traten de no marcar con plumón, ojalá con lapicero nada más, porque a veces tiende a difuminarse un poco el plumón y a traspasar después por el blanco. Así que ojalá con lapicero o con el papel encima y después lo cortan. Y vamos a ubicar la parte de arriba. Y afirmamos con los alfileres. Ahí, afirmando directamente la napa. Como les digo, napa delgada y si tienen gruesa, sacan las capas hasta que ustedes sientan que está delgadita, porque solamente para darle un poco más de consistencia, no es para rellenar. Solo consistencia. Y vamos a afirmar. Y vamos a dar las primeras puntadas, para que ustedes vean cómo se hace. Y después nos vamos a ir a un paso más adelantado. Acá yo ya tengo enhebrada la aguja. Vamos a comenzar desde un costado. ¿Por qué voy a comenzar desde acá? Porque quiero que ustedes vean que vamos a dejar al principio, hacemos lazada y entramos por detrás de la tela, acomodamos y tiramos. Al principio lo que vamos a hacer es solamente el punto festón con una costura recta. Nada más que eso. Y cuando llevemos unos 3 o 4 centímetros ya de avance, vamos a comenzar a aplicar las perlitas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque esto después queda pegado en la parte superior y va a quedar tapado con el gorro. Entonces no hay ninguna razón, en realidad, como para poner las perlitas más arriba. Ahí tenemos el espacio más o menos suficiente para comenzar a poner las perlas. Vamos a ocupar perlas de 3 milímetros de diámetro. Acá cuesta a veces un poquito ensartarlas. Ahí tenemos las 3 perlitas. Se fijan que yo las pasé. En este caso es transparente tornasol. Si a usted le gusta el dorado, hágalo con dorado. Si le gusta el plateado, o en el color que usted quiera. Hacemos la misma lazada. Pasamos las 3 perlitas primero, la misma lazada que hacemos siempre y hacemos el puntito. El puntito de la misma medida. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, al yo hacer la puntada de la misma medida que tengo al lado, ¿se fijan que se levanta la perlita del medio? Es por eso. Si yo hago más larga la puntada, me quedan rectas. Como yo no quiero que me quede recto en este caso, yo quiero que me forme esa onda, hago una puntadita de no más allá de unos 2 milímetros de ancho. Nada más que eso. ¿Qué hacemos después? Nos saltamos uno en la misma medida. Si ustedes quieran, podrían continuar de la misma manera, pero yo en este caso quiero que tenga una separación. ¿Y qué hago después? Paso nuevamente las 3 perlitas, que en este caso hay que buscar la perforación. Si estuvieran en hilo sería más fácil. Nuevamente las 3 perlitas, hacemos la misma lazada y la misma puntada y tiramos. ¿Se fijan? Y se van formando las ondas y eso lo vamos a hacer por todo el contorno. Yo tengo avanzado. Ahí les voy a mostrar. Acá lo tenemos. Yo ya tengo avanzadito. ¿Se fijan? Tenemos ya la costura en la parte del ladito y tenemos ya avanzada la costura en la parte de abajo. Ni un problema para coser la napa. Si en algún momento llegase a quedar muy a la orillita, no se preocupen porque con una aguja con punta no van a tener ningún problema. Y continuamos de la misma manera. Vamos a poner 3 más para que ustedes lo vean. Tenemos una. Busquen la perforación. Si la tienen en hilo también es bueno porque la sacamos directo y las ponemos directo en la misma posición. No nos cuesta tanto. Ahí están las 3 perlitas. Y nuevamente entramos por detrás de la tela con una puntada pequeñita. Ahí acomodamos. Las perlitas, miren, fíjense acá. Tienen que quedar siempre pasaditas para allá. Si se llega a enredar el hilo, usted se preocupa de pasar las perlitas para allá y después lo tira nada más. ¿Se fijan? No se compliquen. Y si usted ve que le quedó el hilo acá en el medio, lo desarma nomás y acomoda las perlitas hacia el lado. Y de esta manera vamos a continuar completo. También yo ya lo tengo avanzado. Ah, antes de mostrarles la otra parte. Cuando nosotros hagamos completo, todo esto, completo, 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 llegamos arriba y vamos a cerrar. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar un lápiz termosensible, ojalá, ¿cierto? Si tienen lapicero, marquen por detrás, ¿ya? Y van a marcar líneas. Las van a marcar completitas. De aquí, desde este vértice o esta puntita que se forma, hacia arriba. Completita, completita, hacia abajo. Y ahí ustedes van a hacer puntada atrás. ¿Para qué? Teníamos la napa, ¿cierto? En la parte central. No tenemos algodón, tenemos napa. Y queremos que esto quede con una hendidura, ¿cierto? Para que le dé ese efecto de volumen. ¿Cómo va a quedar cuando ustedes lo hagan con la puntada atrás? Les va a quedar de esta manera. Yo ya la tengo avanzada. ¿Se fijan? Hacemos la línea desde el vértice hasta la parte superior. Si ustedes quieren, hagan primero la central y después hacer las dos de los lados. Y con punto atrás van bordando toda la línea. Todo hecho a mano, no está hecho a máquina. Hechito a mano. ¿Se fijan? Y eso le da a esta hendidura lo que produce profundidad en la barba. ¿Se fijan? Que le da ese efecto de volumen y de profundidad. Así que para que quede más bonito. Yo ya apliqué la gran mayoría de la imitación de estraz. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yo les voy a mostrar en un par. Si usted tiene sin pegamento, no hay problema. Si tiene estos que vienen pegados, esto viene con un plástico. Mira, esto yo lo voy a levantar. ¿Se fijan? Me quedan los tres pegaditos ahí. Viene con un plástico en la parte de abajo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo retiramos del plástico. De esta manera. Tomamos la imitación de estraz y lo sacamos nada más y queda el plástico ahí mismo. ¿Se fijan? De esa manera. Retiramos otro de la misma manera y dejamos el plástico pegado. Y así, de esa manera, sin este plástico que tiene, lo podemos aplicar con el mismo pegamento para lentejuelas en cualquier superficie de tela o también, ¿cierto? En alguna madera con cola fría especial para madera, como ustedes quieran. El pegamento lo aplicamos sobre la tela. Pero en este caso aplicamos solo una gotita pequeña. Nada más que una gotita pequeña. ¿Por qué? Porque el estraz es muy chiquitito. O la imitación de estraz en este caso porque es plástico. Es muy chiquitita. Lo tomamos y lo aplicamos sobre esa gotita que dejamos ahí y lo aplastamos. Nada más que eso. ¿Se fijan? Vamos a pegar uno más nada más. Acá arribita. Este pegamento nos sirve para las lentejuelas también. Las lentejuelas a veces son un poquito más grandes, así que es más fácil pegarlas. Con esto un poquito más de paciencia. Limpiarse las manos siempre para que, si ustedes tienen pegamento, lo retiren de las manos para que sea más fácil después ir aplicando la imitación de estraz. ¿Se fijan? Es un trabajo minucioso pero que queda realmente lindo. Y así lo dejan secar hasta que estén bastante firmes para continuar trabajando. Continuamos. ¿Qué otra parte es complicada? El gorrito. Gorrito. Lo tenemos dos veces. Complicación mínima así de todas maneras. Lo primero que vamos a hacer es elegir hacia dónde vamos a ubicar el gorrito, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner con la puntita hacia la izquierda. Y voy a aplicar lo que en este caso va a ser la galleta. Este mismo molde que es de una galleta, usted lo puede utilizar, si quiere, en vez de hacer una galleta, como un muñeco de nieve. Simplemente le cambia la decoración, le cambia el color de la nariz y lo hace como un muñequito de nieve. Las aplicaciones no van a ir con relleno, van a ir solamente en tela doble para que le dé un poquito más de volumen. Lo primero que vamos a ubicar van a ser los bracitos, que los cortamos cuatro veces, dejando un margen desde la parte inferior o la parte recta del gorrito hacia arriba, de unos tres centímetros aproximadamente, porque después vamos a aplicar el adorno. Entonces no queremos que nos quede encima. Y ubicamos, presentamos primero un bracito, luego el otro. Yo los voy a poner juntitos, cruzados, pero depende de lo que ustedes quieran hacer. Y lo vamos a firmar. Vamos a dar dos puntaditas para que ustedes vean cómo se aplica. Misma puntada que utilizamos para cualquier aplicación. Vamos a coser con este. Con cuidado con el color rojo. En este caso, ojalá sea un color café, un color galleta, por la galleta, ¿cierto? El rojo es muy invasivo, así que hay que tratar de no tirar demasiado fuerte la hebra del hilo para que no se enrosque tanto el rojo sobre la hebra. Y tomar las menos fibras posibles desde la base, que en este caso es roja, hacia arriba para que no se manche tanto el hilo. No es recomendable coser con hilo rojo porque queda demasiado, demasiado vistoso, ¿cierto? La orillita junto con el café. Así que ojalá con cuidadito para que no se mezcle demasiado el color con el hilo. Y vamos a ir haciendo la lazada y tomando las telas de abajo y la superior y vamos a ir cosiendo completo. De esa misma manera cosemos completo. No se preocupen si tienen que pasar por encima del otro, no se compliquen porque es así el procedimiento. Cuando tengan cosidas los dos bracitos, continuamos con la cabeza. Acá vamos a dejar una parte al aire, que quiere decir que la dejamos al aire que no va cosido, ¿cierto? Va con una costura pero no en la aplicación. La vamos a ubicar y si ustedes se fijan, estas partes son las que nos van a quedar al aire. Estas partes porque no van a ir aplicadas a la costura. Siempre cuando hacemos aplicaciones y nos acercamos a las orillas, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el margen suficiente para que después nosotros podamos levantar y podamos coser la parte de abajo. ¿Y cómo vamos a coser? De la misma manera. Empezamos desde la parte de abajo, subimos, llegamos hasta acá con la aplicación y cosemos al aire. ¿Qué quiere decir? Que cosemos la aplicación solita, solo la aplicación, damos la vuelta, podemos dar unas dos o tres puntaditas para firmar y después continuamos dando la vuelta solito, al aire, sin la aplicación. Y después cerramos. Ponemos los ojitos del número seis, que en este caso son perlitas de negras comunes y corrientes, de seis milímetros de diámetro, cinco pueden ser también, ojalá ocho no, no tan grandes o a lo mejor algún botoncito que nos pueda servir de ojito también, o estos ojitos de seguridad pequeños. Y cuando tenemos eso listo, tomamos la parte de atrás y recién lo ubicamos. Y acá es donde entra en juego la parte del aire. ¿Por qué? Si yo tuviera todo esto cierto pegado acá, no podría levantar después para realizar la costura. Por eso yo necesito que esas partes vayan al aire. Y afirmamos esta parte igual, ¿se fijan? Por eso necesitamos que quede levantada. Y vamos a coser con punto festón todo el contorno completo, tal como lo mostramos al principio, hasta llegar a este punto. Tenemos dos opciones para ubicar el tomacortinas en realidad, la huincha tomacortinas. Tenemos dos formas. Podemos coserlas cuando ya tenemos listo el gorro o antes, como usted quiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cortar dos tiritas de 12 centímetros por 45 centímetros. Ocupamos el largo completo, el ancho completo del paño lenzi que normalmente mide 90 y lo ocupamos completo. Y ubicamos por dentro un trocito de napa delgada también, siempre dejando los márgenes necesarios para la costura. Ubicamos los brochecitos. Puede ser uno por un lado y recuerden que después el otro va así, de esta manera. No pongan los dos acá, que eso es muy importante. Nunca los dos mirando para el mismo lado, porque si no, cerramos de esta manera. ¿Cómo tiene que ir? Uno por acá y el otro por acá, para cerrar así. Muy bien. Pueden ubicar para un lado y para el otro lado, que es este, pueden ubicar dos. Y de esa manera ustedes también uno aquí y uno más atrás, para que también pueda ir modificándose dependiendo del ancho de la tela de la cortina o de la textura de la cortina, porque hay algunas que son muy cerraditas y otras más gruesas. Pueden poner dos o tres brochecitos también continuos para que puedan ir midiendo. Y van a coser completo, por todo el contorno. Completito. Completo, cerradito. La primera opción, se acuerdan, era coserlo antes de. Y la segunda opción cuando ya está listo. Si lo hacemos antes, tomamos la parte de atrás, doblamos a la mitad y lo ubicamos en el centro. De esta manera, dejando el mismo margen de aproximadamente tres centímetros en la parte de abajo. Y cosemos con punto atrás un rectángulo. Dos tiritas, una en el medio y la otra en la parte superior, preocupándonos siempre de dejar al aire esta parte para poder coserla. Si es que ya lo hacen antes. Si no, lo pueden hacer cuando el gorrito ya está listo, sin problema. No hay complicación para hacerlo. Y yo ya lo tengo listo. Ahí, si se fijan, tenemos toda la costura con punto atrás. No está hecho a mano, está con punto atrás. El rectángulo completito para que quede mucho más firme y así no tener que pegar. Vamos a pegar inmediatamente la nariz. Vamos a utilizar una nariz pequeñita. En este caso yo lo voy a pegar con silicona, pero si ustedes tienen la posibilidad de tener el pegamento para lentejuelas, háganlo y así no se va a despegar. Si se demora en secar, tienen que dejarlo su par de horas. Yo ahora por tiempo simplemente se la voy a pegar con silicona y en la parte superior le vamos a pegar esta pasamanería. Ojalá también con cola paño. De esa manera también les va a quedar firme y no se va a despegar. Por tiempo lo vamos a hacer con silicona caliente. Me están ya anunciando ya el tiempo. Bueno, vamos a ahí. ¿Qué es lo último que nos queda? La carita. Carita, relleno firme, como siempre hacemos las caritas. Pelito de la parte de atrás, tela doble, costura completa, sin relleno, nada más que la tela doble, bigote, tela doble, relleno suave. Especialmente el relleno en la parte central para que esto no se doble. En esa parte tenemos que preocuparnos de rellenar bien. ¿Y qué nos queda? Nos queda el adorno antes de mostrarles cómo lo vamos a armar. Por acá se nos ha perdido. Acá está. Cortamos dos tiritas, cuatro tiritas en realidad, de aproximadamente 16 centímetros por 3 centímetros de ancho. También en la parte superior la aplicación de las perlitas y yo ya le apliqué la imitación de atrás previamente y para la parte de atrás solamente las perlitas porque no se va a ver prácticamente. Y vamos a, ustedes van a coser los ojitos. ¿Nos queda tiempo para coser los ojitos o simplemente armamos? Oye, estamos listos. Estamos listos en el tiempo. ¿Qué van a hacer ustedes entonces para armar? Yo lo voy a firmar con alfileres, ustedes lo van a pegar. Ponemos barba, la cosen o la pegan, como ustedes quieran. Ojos del 18 o del 20, sin problema, ustedes lo cosen desde atrás porque va a quedar tapado para que esto se hunda y quede con expresión. Bigote. En la parte de abajo el bigote y encima vamos a pegar la nariz. Si no tiene nariz, estas que se pegan de los enfríos, simplemente haga un círculo, lo rellena y lo pega. ¿Cómo vamos a poner el gorrito? Súper fácil. Esto tiene peso. Esto quiero que ustedes vean. Toda la parte superior tiene peso porque tenemos la imagen, ¿cierto? De la galletita. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a cortar, van a poner dos limpia pipas enrolladitos. Van a cortar un pedacito aquí nada más, sin cortar los hilos ni de los ojitos, ¿cierto? Ni de la parte superior y van a introducir los limpia pipas. Esto va a ayudar a que los desfirmece el gorrito, por eso no se cae. Y después recién, cuando ustedes ya tengan puesto el limpia pipas, recién van a ubicar el gorrito en la parte superior. Costura, un poquito de silicona, costura y después ustedes van a poner encima recién el adorno. De esa manera. Y así les va a quedar como el que tenemos terminado. Ah, relleno. Un relleno suave en el gorrito también, no se nos vaya a olvidar. Suavecito el relleno, preocupándonos principalmente de estas partes de abajo, que son las que a veces se nota que está sin relleno. Y así les va a quedar este lindo tomacortinas para que ustedes lo hagan. Hagan mucho, mucho si es que quieren vender, si quieren hacerlo con tiempo, empiecen desde ya. Vamos a ir haciendo algunas otras cositas más navideñas para que ustedes vayan avanzando. Y no se olviden, los moldes van a estar publicados, yo creo que ya durante mañana, para que los puedan descargar. Hola, amiga. Se asombran algunas, dicen, ¿Navidad? Sí, quisimos partir antes, cosa que usted tenga todo el tiempo de hacer las cosas tranquilamente, ¿no? Yo creo que muchas de ustedes ya tienen materiales del año pasado y, bueno, pueden aprovechar esos materiales que le quedaron, ¿no? Si no, hay que empezar a buscar con carne. Bien. Nos vemos el miércoles, ¿no? Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. Gracias. 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 Gracias.